Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Juan de Jesús, Ignacia Moreno, José Martínez Mejía, María Barrera Aguacate y Miguel Cárdenas Cruz, en su tercer aniversario de fallecimiento. Pedimos también por la salud y la recuperación de Paula Martínez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento. Palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo Presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de Job. Gracias. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco de peso en tu mano, daña sus posesiones y verás como te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó, consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en tres grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tu Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, a ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Señor, muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas. Señor, que escucha nuestra súplica. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y escribió muchos comentarios a los textos de la Sagrada Escritura, de tal manera que es autoridad en la interpretación de la Sagrada Escritura hasta el día de hoy. Todos los teólogos o biblistas estudian todos los comentarios de San Jerónimo. No solo porque fuera un intelectual, sino porque descubrió la reflexión, que la reflexión de la palabra de Dios le llevaría al encuentro con Dios. Nunca pretendió ser grande, nunca pretendió ser tomado en cuenta, solo descubrió a Dios en su palabra y descubrió ahí también la razón de su vida. Lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, el más grande, el más grande en el reino de los cielos es el que es más pequeño ahora, el que es servidor y que no andemos buscando ningún puesto. Uno de estos hermanos que también aprendió a ser el menor, aún siendo considerado como persona grande en el mundo por todo lo que era y tenía, es Job, del que escuchamos hoy en la primera lectura. Dios le había bendecido abundantemente con toda clase de bienes espirituales, materiales, muchísima riqueza. Nos presenta el libro de Job, este momento en el que el demonio se presenta ante Dios. Dios es el único que puede dialogar con el demonio, porque el demonio sabe quién es Dios. Si Dios le da la oportunidad al demonio que dialogue con él, el demonio lo aprovecha, pero sabe que no le va a ganar. Nosotros no podemos ponernos a dialogar con él, con el demonio, porque ese es tan astuto y tan sabio que muy fácil nos puede embaucar. Cuando Dios le pregunta qué has hecho, y dice, he andado dando una vuelta por el mundo. Ah, qué bueno, ¿viste a mi hijo Job? ¿Viste cómo es? ¿Me es fiel? ¿Me ama? Y dice, sí, sí, sí lo vi. Pero, pues no creas que lo hace porque realmente te ame, no, sino porque lo has llenado de muchos bienes. De toda clase de bienes en familia. Pero, quítale eso y verás como hasta en tu propia cara te maldice. y Dios le dice haz lo que quieras con sus bienes pero a él no lo toques inmediatamente empieza la destrucción de todos sus bienes hasta de su propia familia, de sus hijos uno tras otro era imagínense cuando a nosotros nos viene lo que aparentemente es una desgracia por ejemplo, que muere un familiar y que no pasan ocho días y muere otro y que no pasan un mes y muere otro y dice ya, ya porque tanto que hice o que hicimos porque Dios está haciendo esto con nosotros y empezamos incluso algunos hasta blasfemar contra Dios cuando es el momento de la prueba a Job se le acabaron todos sus bienes los que no se los robaron los mataron vino un desastre natural cayeron rayos mató su ganado mataron a sus hijos sus hijas todo y al final Job dice si eso es la voluntad de Dios yo lo acepto si Dios lo ha querido hacer así es el Señor me lo dio el Señor me lo quitó que sea bendito su santo nombre que paz la de este hombre Job para decir esto en medio de la pérdida de todas sus cosas el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó nosotros a veces confiamos tanto en lo que tenemos cualquier cosa incluso un trabajo confiamos en ello y cuando lo perdemos si es lo único que teníamos para vivir si pues Job le quitaron todo hasta lo que tenía para vivir hasta el apoyo de los hijos cuando perdemos un trabajo porque nos preguntamos inmediatamente porque que hice porque tanta injusticia si el Señor nos da la oportunidad de tener un trabajo pues aprovechémoslo porque no siempre lo tendremos si el Señor nos da la oportunidad de tener una familia aprovechemos que tenemos esta familia amémosla cuidémosla no siempre la vamos a tener si el Señor nos da la oportunidad de tener algunos bienes materiales mientras los tengamos aprovechamos a disfrutar de lo que tenemos a no acumular a disfrutar de ello no sabemos si algún día lo perdemos si algún día ya no tenemos nada hagámoslo siempre con responsabilidad de tal manera que cuando lo que tenemos lo perdamos seamos como Job si esa es la voluntad de Dios yo la acepto además el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó que hermoso poder decir eso el Señor me lo dio porque eso me da paz eso me da tranquilidad no me angustie el que haya perdido tantas cosas como Job bueno y aquí solamente es una parte de lo que Job perdió lo que le espera después todavía hasta perder incluso la propia salud perder los amigos que los mismos familiares y amigos le digan ya mejor quítate la vida porque ya mira es una piltrafa humana con tanta enfermedad ya no tienes nada y todavía estás dando lástima mejor quítate la vida esos consejos le daban y Job permaneció fiel a Dios pidámosle al Señor hoy queridos hermanos que nos ayude a permanecer fieles a Él para ello pidámosle que nos conceda la gracia de estar en contacto siempre con su palabra en ella encontramos vida como Jesús nos ha dicho la palabra es vida mi palabra es vida y yo soy la vida el camino la verdad y la vida y los apóstoles descubrieron eso en Jesús tú tienes palabras de vida eterna que podamos también nosotros encontrar en la palabra de Dios la vida por eso pidámosle que nos conceda la gracia de acercarnos a leer constantemente la escritura leer la palabra de Dios para tener la vida de Dios en nosotros que así sea tan eterno Dios Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios, 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 Dios En este día de su cumpleaños Concédenos Señor Que meditando tu palabra A ejemplo de San Jerónimo Te ofrezcamos con mayor fervor El sacrificio de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque tu gloria resplandece En la asamblea de los santos Ya que al coronar sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos Nos haces participar de sus bienes Para que alentados por testigos Tan insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal de la gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles En el cielo Te alaba el coro de tu iglesia En la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo no pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Con nuestro Administrador Apostólico Juan Pedro Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De nuestros hermanos difuntos Juan de Jesús Ignacia Moreno José Martínez Mejía María Barrera Aguacate Miguel Cárdenas Cruz En su tercer aniversario Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice Señor A tu hija Teresa Colín Monroy Que hoy te da gracias Por un año más de vida Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dense fraternalmente El saludo de paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado De el mundo Que vivas De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado De el mundo Que vivas De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado De el mundo Damos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Vamos a la cena Del Señor Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para cenar ¿Cuál? Tres Tres Bueno Estás how这个 Gracias por ver el video. 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 Amén. Comunión Espiritual Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Por la vida eterna, por la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen todos un bonito día, que el Señor los cuide y los proteja.